¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3!